¿Qué onda banda? Este consejo es para la banda. Les recomiendo, carnal, es que si pueden aprendan unos cursos básicos de barbería, mecánica, eléctrica automotriz, laminación y pintura. Que aprendan a utilizar compresoras, compresoras para pintar. Eso también podría ser vuelo. Un poquito, si pueden, de electrónica, pastelería. Porque esos son oficios, hermanos, que aquí son muy bien pagados y que te pueden servir ya sea para vivir, si encuentras un buen trabajo. O como un ingreso extra por hora, también para instructores de cualquier rama fitness. Y hasta personas que sepan de dar masajes y cosas así. También son ingresos, ingresos que puedes tener extra y que te van a ayudar demasiado. Porque recuerde, nosotros venimos, pues literal, a hacer dinero. Entonces, tener un extra, puedes tener tu trabajo en la mañana y en la tarde que te caiga algo así de una hora, dos horas. Estamos hablando que ya otros 50, 100, 150, dependiendo del trabajo que hagas. Extras, pues te van a caer de lujo. Entonces, amigos, si tienes pensado venirte en unos meses, tienes tiempo, tienes tiempo, prepárate. Y créeme que no te vas a arrepentir. Entonces, yo se los recomiendo para que hagan un ingreso extra más relajado y avancemos más rápido para que puedan lograr sus metas. Ese es mi consejo, amigos. Yo hice eso y ahorita, pues, gracias a Dios, en mi extra que tengo de la Zumba, aunque también sé barbería. No lo he podido hacer porque ando ya lleno, pero son buenos ingresos. Saludos. Saludos.